La construcción del nuevo parque ecológico Ovapo será de gran impacto para la niñez y población adulta, vecinos también de este importante barrio. En este sitio estamos planteando un parque ecológico, ya que en este barrio, digamos así, tiene una trayectoria de 35 años, ha sido creado, fundado y no ha contado con un equipamiento tan fundamental para la recreación de nuestros niños. Entonces nosotros como fundación y el apoyo por algunas entidades como la Secretaría de Medio Ambiente, el batallón que nos ha donado una que otra pintura, queremos darle ese espacio a nuestros niños que se recreen y por mediante eso buscar a mitigar un poquito lo que viene siendo la delincuencia. Una de las razones por la cual iniciaron el proyecto del parque ecológico fue el alivio al bolsillo de la comunidad para salir a gozar en un lugar de sano esparcimiento. Donde nuestros niños puedan venir a pasar un tiempo chévere, un tiempo agradable, no tan solo ellos, yo también tengo niños, ya que acá hay muchas personas que están en vulnerabilidad y no tienen como poner un transporte desde Ovapo hacia el centro, ya que ellos no tienen un presupuesto, digamos 5.000 de bajada y 5.000 de subida son 10.000. Y la gente vulnerable, imagínense cómo hace. Entonces eso es lo que queremos, el propósito nosotros. La fundación tiene una infraestructura, digamos así, o la mano calificada, donde hay ingenieros y arquitectos, maestros de obra, donde ya tenemos presupuestados, ya tenemos dicho plano, donde tenemos ahí un video, cómo va a quedar adelante y el después. Si podemos ver ahí todavía tenemos dónde situaban la basura, dónde situaban la basura antes, entonces nosotros eso queremos que el parque quede aquí. El parque está siendo levantado con material reciclable que es amigable con el medio ambiente, dice el representante que hasta el momento nadie ayuda con la causa. Este parque está situado y está representado por llantas, matas que realmente están en nuestra zona, columpios que buscamos los palos, mismos recursos y armarlos para que nuestros niños se creen. Tanto como apoyo, la Secretaría de Medio Ambiente que nos apoya, pero apoyo como tal para que el parque se vea efectuoso y realizado, estamos trabajando con nuestras manos. ¿Qué necesitan ustedes hoy para terminar este parque que ya inició? Apoyo directamente de la Secretaría de Infraestructura, que se acerque y vea que realmente necesitamos el apoyo, tanto que vean el lote y para echarle una losa y que el parque sea más viable o más visible en nuestro entorno. Aquí se están utilizando elementos como la llanta, pintura, matera y demás que sirven como apoyo a la construcción del anhelado parque. Con lo básico, como puedes ver con lo básico, estamos utilizando llantas, materas, pinturas, esto lo estamos haciendo con las manos, con nuestro esfuerzo porque realmente no hemos tenido el apoyo todavía de algunas entidades. Nos donaron un parque, como mira que ya lo estamos instalando. Bueno y la comunidad que ha venido a apoyarnos porque realmente esto es para los niños de la comunidad que queremos que por medio de esto se sientan apoyados los niños, tengan un lugar donde ir a recrearse, a jugar para que vamos a apoyar para los niños para salir adelante. Sí, ya tenemos planos, ya tenemos tomos levantados gracias al señor con la ayuda del señor arquitecto que es el representante legal de la fundación. Es un parque ecológico, va a tener zona activa, zona pasiva donde vamos a tener pues diferentes actividades para los niños y para los adultos mismos. ¿Qué decirle a la población luego de que ya esté costado? Que se acerquen, que vengan, que nos apoyen, que miren que la fundación por un mejor futuro está trabajando en pro de la comunidad, que necesitamos el apoyo de la gente, de la comunidad y que nos cuiden el parque para que vamos a conservarlo por mucho tiempo. Con varias zonas contará este parque ecológico para el disfrute de grandes y chicos. Está ubicado sobre la vía principal del barrio Ovapo a tan solo 100 metros del batallón Manosalva. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverry.